Tanta gente difamándome, atacándome y acusándome sin fundamento. Les pido que no sean hipócritas, porque mucha de esta gente que ahora me está acusando a mí por lo sucedido es la misma gente que estaba burlándose y hasta celebrando cuando salió la noticia que Farruko Pop estaba desaparecido. Después de tantos acosos en las redes sociales, sale Carlos Espina a explicar qué fue lo que pasó con la supuesta beca de los 10 mil dólares al guatemalteco Farruko Pop. Ahora sí vienen los chidos. Sí, Carlos Espina, el tiktok que hemos hablado en varias ocasiones en el programa. Pero escucha esto, escucha esto. Él ahora sale a tratar de aclarar un poco la situación porque muchos seguidores del guatemalteco, este muchacho que asesinaron en Guatemala por estrangulamiento, demás y demás, Farruko Pop, dicen que por culpa de Carlos Espina fue que le hicieron eso a ese muchacho. Supuestamente las personas que lo secuestraron, pues querían como una especie de un rescate o algo así. A ver, yo te voy a contar cómo es la historia. El problema es que Carlos Espina sale como hace más o menos dos semanas atrás y habla sobre una supuesta beca que él quería regalarle a Farruko Pop, ¿no? Creo que costaba como 10 mil dólares, algo así, no sé qué más. Pero en ningún momento que yo me acuerde, Carlos Espina habló de dinero. Carlos Espina lo que dijo es que él se iba a comunicar con ese muchacho o no, o que ese muchacho se comunicaran con él para él entonces hacer toda la gestión para la supuesta beca, ¿no? Entonces hay un seguidor, ¿no? De Farruko Pop que le pone en las redes sociales a Carlos Espina que el único culpable fue él porque habló de dinero y esa gente pensaron que entonces el muchacho tenía dinero, no sé qué cosa, no sé qué más. Bueno, la historia viene por ahí, caballero. La historia viene por ahí. Mira, yo te voy a decir una cosa, nosotros hemos hablado mucho de esta persona, de Carlos Espina en el programa, cosas que yo no estoy a favor de él, pero esto que él hizo fue un bonito gesto, realmente regalarle una beca a alguien para que estudie de más y de más, caballero, eso para mí es un muy bonito gesto. No creo que ese haya sido el motivo por el cual le quitaron la vida a Farruko Pop, pero sí te digo algo, lo que sí, esto está bien tóxico porque le están, como le dije al principio del video, echando la culpa a Carlos Espina de la muerte de Farruko Pop. Te voy a poner el video donde Carlos Espina lo explica, mira para acá. Hasta el momento las autoridades de Guatemala no han dado ninguna explicación sobre cuál pudo haber sido el posible motivo de lo sucedido. Así que toda esa gente que está afirmando y asegurando que fue por la beca de 10 mil dólares que le ofrecí a Farruko Pop, están hablando sin fundamentos, están difamando y lo único que logran es entorpecer la investigación. Segundo, hablemos de lo que le ofrecí a Farruko Pop. Desde el video original que yo hice, el cual publiqué hace más de tres semanas, dejé muy claro que los 10 mil dólares que le estaba ofreciendo a Farruko Pop eran para sus estudios en forma de beca. Nunca aseguré que se los iba a dar en efectivo, nunca aseguré que se los iba a enviar directamente, nunca aseguré nada de eso. Incluso yo dije que él primero tenía que comunicarse conmigo y nos teníamos que poner de acuerdo de ciertas condiciones si él aceptaba. Una conversación que jamás sucedió y por lo cual dije muy claro que no le envié nada. Así que sería ilógico decir que le hicieron lo que le hicieron por la beca que ofrecí. Es que ahí donde está el problema, no es que la gente piensa que a él lo secuestraron primeramente para tratar de pedir algún tipo de rescate y demás y demás y demás. Porque tú sabes lo que da a entender Carlos Espina es como que había una amistad o algo así. Pero también Carlos Espina dice que nadie se comunicó con él para ningún tema de rescate y demás. Cabero, vamos a seguir escuchando este tema. Yo creo que van a salir otras muchas más cosas. Primeramente hay que saber porque ya creo que hay una mujer detenida que fue por la cual él fue hasta ahí, hasta esa casa. Vamos a ver, van a salir muchas cositas de este tema. Pero te soy sincero, yo creo que Carlos Espina no tiene que ver nada con esto. Ah, que otras personas hayan interpretado otra cosa distinta y diferente. Bueno, ya eso es otra historia. Soy Tony DJ Show, seguimos para la próxima. Gracias.